Hola amigas tejedoras, bienvenidas, yo soy Angie Valenzuela y las invito a realizar conmigo este bonito proyecto. Antes de iniciar recuerda suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cada que suba un vídeo nuevo, darle like a este vídeo y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias, entonces iniciamos. Para realizar este proyecto utilizamos este hilo cisne y una aguja de crochet de 4 milímetros. Paso número 1, realiza 76 cadenas en total. Ciérrala con un punto deslizado. Vas a colocar 4 marcadores que son donde vas a realizar tus aumentos. Los marcadores los vas a colocar de la siguiente manera. En la primera cadenita coloca un marcador. Después de esa cadena realiza 24 cadenas más. En la siguiente cadena pon otro marcador. Después del marcador de esa cadena realiza 12 cadenas más. En la siguiente cadena pones un marcador. Después de este marcador, se enredó un poquito, vas a realizar nuevamente 24 cadenas. En la siguiente cadena pones otro marcador. Después de ese vuelve a realizar 12 cadenitas y te va a quedar de esta manera 24, 24, 12 y 12. Son 72 cadenas más 1, 2, 3, 4 cadenas de los aumentos. Tenemos en total nuestros 76 puntos. Paso número 2. Paso número 2. Levanta 3 cadenas al aire donde cerraste con punto deslizado, que será tu primer punto alto. En ese coloca tu marcador. Después cada cadena le va a corresponder un punto alto de 2 sacadas. Haz una lazada en la cadena. Haces un punto alto de 1, 2 sacadas. Y así te vas a ir todo alrededor de la cadena. Los 76 cadenas o 76 puntos le va a corresponder un punto alto a cada una. Donde llegues a donde está cada marcador, ahí mismo vas a hacer lo mismo. Colocas el marcador sobre ese punto. Aquí hemos terminado ya el paso 2, que fue solo puntos altos. Cuando llegamos al primer punto alto que hicimos en la cadenita 1, 2, 3, vamos a cerrar con un punto deslizado. Quitamos el marcador y aquí, donde tenemos cada marcador, vamos a empezar a hacer aumentos. Que quiere decir que en este punto alto donde teníamos el marcador, me deslizo para quedar justo, justo en el centro. Sobre este punto alto voy a hacer 3 puntos altos. Levanto 3 cadenas al aire, que va a ser mi primer punto alto. En el mismo espacio vuelvo a hacer otro punto alto. Y en el mismo espacio, otro punto alto. Ya no es necesario que pongas marcadores, pero si crees que te podrías perder, aquí en el punto alto del medio, pon un marcador. Pero donde pusiste cada marcador, vas a hacer 3 puntos altos. Y en todos los demás, solo vas a realizar normal. Un punto alto. De 2 sacadas. En el siguiente. Y así te vas a ir. Punto alto, punto alto, punto alto. Cuando llegues aquí, donde tienes, vas a hacer 3 puntos altos sobre el mismo punto alto. Igual como lo hiciste aquí. Nuevamente te vas a ir punto alto sobre punto alto. Cuando llegues al marcador, nuevamente, 3 puntos altos en el mismo sitio. Y eso lo vas a hacer repetitivo hasta que llegues aquí, para cerrar con punto deslizado. Me permito comentarte que yo solo te voy a hacer una muestra. Aunque sí monté los mismos puntos, solo que lo estoy realizando con otro tipo de hilo. Pero los puntos y los datos que te estoy dando son los mismos que utilicé. Aquí hemos terminado ya la fila 2, donde hicimos los aumentos. Coloqué los marcadores para que se notara más claro. Te repito, si gustas, ya no los puedes poner, puesto que se hace de la siguiente manera. Terminas la fila 2, cierras con punto deslizado. Aquí fue donde iniciamos la fila 2. Arriba del primer punto, hicimos 3 puntos altos dentro del mismo. Y en el punto del medio, colocamos el marcador. Después nos fuimos punto alto sobre punto alto. Donde teníamos el marcador, llegamos e hicimos 3 puntos altos dentro del punto alto anterior. Y justo en el del medio, 1, 2, en el 2 pusimos marcador. Y eso mismo lo hicimos en las siguientes esquinas. Tener un total de 4 esquinas. Entonces, esto mismo que hicimos, ya lo vamos a estar repitiendo hasta que lleguemos a lo largo o la medida que necesitemos. La hilera 3, aquí donde cerraste con punto deslizado, ahí mismo levanta 3 cadenas al aire, que va a ser tu primer punto alto. Y donde tienes el marcador, ahí vas a repetir el aumento. Siempre, siempre, siempre va a ser en el punto del medio de los aumentos. En este tienes que realizar 3 puntos altos en el mismo espacio. Esto va a hacer que tu cuello se vaya abriendo y vaya creciendo. Una vez que ya lo hiciste, ahora te vas a ir punto alto sobre punto alto. A cada punto alto le va a corresponder un punto alto. Si se aprecia, están los 3 puntos altos. En el del medio hicimos el aumento. Y así te vas a ir punto alto sobre punto alto. Cuando llegues aquí, vas a hacer lo mismo. Punto alto sobre punto alto. Y donde está el marcador, ahí 3 puntos altos juntos. Y después igual, punto alto sobre punto alto. Y como te mencionaba, eso lo vas a repetir. Yo realicé un total de 10 filas repitiendo lo mismo en cada esquina, haciendo el aumento de 3 puntos altos. En la fila número 10, voy a unir para separar la sisa. Aquí yo solo te estoy haciendo una muestra. Así que vamos a suponer que yo ya hice 9 hileras. Que estoy en mi hilera número 9. Que la cerré con punto deslizado. Y me deslicé hasta la mitad del aumento. Quedar en el punto del medio del aumento para iniciar mi fila 10. ¿Por qué? Porque aquí ya no vamos a hacer aumento. Solo le vas a levantar 3 cadenas al aire. Que va a ser tu primer punto alto. Y te vas a ir punto alto sobre cada punto alto hasta que llegues al siguiente aumento. Igual hasta que llegues a la mitad. O al punto del medio que llegues aquí. Mira. Cuando llegues aquí, nos vemos. Vete punto alto sobre punto alto en tu fila número 10. Una vez que llegaste a la mitad de tu segundo aumento en este. Recuerda que iniciaste también aquí en tu primer aumento en el punto del medio. Te fuiste punto alto sobre punto alto. Cuando llegas aquí, haces una, dos cadenitas de separación. Y te vas a ir una lazada. Y te vas a ir justo hasta tu tercer aumento. Igual el de en medio. Y ahí vas a hacer un punto alto. Y aquí ya puedes retirar tu marcador. Y te va a quedar de esta manera. Aquí ya separamos nuestra primer manga. Aquí se ve chiquita porque recuerda, es una muestra. Pero como tú ya tendrás tu hilera 10, ya se verá pues más grande. Vas a repetir esto mismo. Te vas a ir punto alto sobre punto alto hasta que llegues al siguiente aumento. Aquí hemos llegado ya a la siguiente sisa. Igual nuestro último punto alto fue en el medio. Hicimos dos cadenitas al aire. Igual que las dos cadenitas de aquí. Y nos vamos a ir a donde iniciamos. Al primer punto alto donde iniciamos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. En la cadenita 3. Levanta 3 cadenas al aire. Y ahora sí, te vas a ir todo tejiendo en redondo. Punto alto sobre punto alto. Si te fijas, aquí ya se va a ir formando. Aquí ya tienes tus mangas. Recuerda que para unir la sisa hiciste dos cadenitas. A cada cadenita le va a corresponder un punto alto. O sea, dos puntos altos. Ahora vas a seguir tejiendo hasta tener un total de nueve filas. Recuerda que esta solo es una muestra. Vamos a suponer que aquí yo ya tengo las nueve filas. Cortas tu hilo. Y la vas a dejar un momento en espera. Vas a tomar tu hilo de otro color. Vamos a realizar esta tira que es donde irán los botones. Haz 6 cadenas y vas a hacer puntos bajos a cada cadena o medios puntos como los conozcas. En cada cadena vas a hacer medio punto o puntos bajos. Para regresarte, cadena al aire, gira tu tejido y en cada espacio, mira, ahí se ven los huequitos. En cada huequito vas a hacer un punto bajo. Esto lo vas a repetir hasta que tengas el largo donde van a ir tus botones. Hasta del cuello, hasta donde dejamos el tejido en espera. Una vez que ya hayas terminado tu tira de largo que necesitas, del inicio del cuello, hasta donde terminamos las nueve filas que forman la parte de la blusa, vas a ubicar el centro. Y justo en el centro la vas a coser. Cosas por aquí todo que quede bien cosidito. Y entonces sí, también le colocas los botones. Los ubicas en el punto donde van a ir. Aquí no se lo vamos a pegar porque es una muestra, ¿verdad? Pero ya una vez que los tengas colocados, vas a iniciar a hacer la parte de la cintura. Para ello vamos a ocupar elástico, de preferencia de este, así de esta forma. Si tienes uno un poquito más delgado, mejor yo no encontré más delgado. Y voy a utilizar este. Una vez que ya pegaste tu tira de botones, vas a colocar tu hilo al inicio. De preferencia inicia por las partes de las sisas donde terminaste para ir aprovechando, ocultando las hebras. Levanta una cadena al aire y vas a hacer puntos bajos. A cada punto alto le va a corresponder un medio punto o un punto bajo. Y aprovechas para ir ocultando estas hebritas. Termina toda la fila de puntos altos cuando lleguemos aquí. En la siguiente fila ya pondremos el elástico. Para el elástico, mide el contorno de la cintura. La medida que resulte, réstale 10 centímetros y de ese largo, corta tu elástico. Únelo. Corta tres iguales. Bueno, o según lo ancho que tú quieras tu cintura. Por ejemplo, yo hice una fila de puntos bajos. Luego otra fila de puntos bajos con elástico. Otra de puntos bajos sin elástico. La siguiente otra vez con elástico. Sin elástico. O sea, hice uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Para tener el gruesor que resultó. Una vez que ya lo tienes, lo vas a colocar para irlo tejiendo dentro. Mira. O sea, que el punto bajo te tiene que ir quedando dentro del elástico. Lo acomodas, vas a empezar a hacer punto bajo. Lo pasas por abajo. Y lo cierras quedando así el elástico por dentro. El siguiente igual. Si se aprecia, el elástico quedó por dentro. Vas a pasar tu punto bajo normal. Tiene que ser del otro lado del elástico. Y cierras el punto por encima del elástico. De esta manera, te va a quedar el elástico dentro del punto bajo. Mira. Está por dentro. Y no se nota tanto. Obviamente, de preferencia, el elástico tiene que ser del color que estés utilizando. Y así vas a hacer toda la vuelta hasta que llegues aquí. Aquí hemos terminado ya nuestra primer fila de colocar nuestro primer elástico. Para cerrar, no cierres con punto deslizado. Cierra con punto bajo normal o medio punto. Vamos a tejer como se le llama en caracol, sin cerrar con punto deslizado. Ahora, la siguiente fila va a ser de puntos bajos o medios puntos, nada más, sin elástico. Normal, como venías tejiendo. A cada medio punto le va a corresponder un medio punto en toda la fila hasta llegar aquí. Y si te gustas, ponle un marcador aquí para que no te pierdas. Y así es como te debe de ir quedando. Vamos a suponer que aquí yo ya puse las tres filas de elásticos. Una vez que ya las pusiste, uno no, uno sí, uno no y el siguiente sí. Tienes que terminar como iniciaste, sin elástico, la última fila. Cortas el hilo y vas a volver a cambiar al hilo con el que estabas trabajando la blusa. Y vas a hacer una fila normal de puntos altos. Sobre cada medio punto, sobre cada punto bajo, le va a corresponder un punto alto. Ah, nota. Aquí en los puntos bajos estabas, no estabas cerrando con punto deslizado, estabas haciendo un punto bajo igual, pero en la última fila es así, ya ciérrala con un punto deslizado. Fue nada más punto alto sobre cada punto, sobre cada medio punto. Ahora vamos a hacer unos aumentos. Vamos a seguir igual con los puntos altos, tres cadenas al aire. Vas a hacer cuatro puntos altos y en el quinto vas a hacer un aumento. Ahí vamos, tres, cuatro, y aquí en el quinto el aumento se realiza de la siguiente manera. Quiere decir que vas a hacer dos puntos altos dentro del mismo espacio. Ahí tenemos ya nuestro primer aumento. Cuatro puntos altos y en el quinto un aumento. Nuevamente vas a repetir cuatro puntos altos. Llevamos dos. Tres. Cuatro. Y ya estamos de nuevo en el quinto. En el quinto vas a volver a hacer aumento. Quiere decir que dos puntos altos dentro del mismo espacio. Y así te vas a ir toda la vuelta. Cuatro puntos altos en el quinto aumento. Cuatro puntos altos en el quinto aumento. Hasta que llegues aquí. Una vez que llegues aquí, si te gusta ya lo amplio que dé, yo así lo dejé, ya no le des más aumentos. Las siguientes filas van a ser punto alto sobre punto alto. Sin aumentos. Hasta tener un total de once filas. Contando desde la primera, una, dos, tres, hasta que tengas once filas. Una vez que tengas las once filas, vuelves a cambiar de color al color café. Y haces unas, bueno, del ancho que tú lo quieras, unas tres, cuatro filas más, nada más para decorar. Estas flores que le puse yo aquí son de decoración, nada más estas son opcionales. En un siguiente video te estaré mostrando cómo se hacen. Son muy sencillitas. Si gustas ponerle gorro, como yo se lo puse, vas a ubicar justo el centro de aquí. Yo dejé diez puntos, cinco puntos para este lado y cinco puntos para este lado. Pones marcadores y de aquí te vas a colocar y vas a empezar punto alto sobre punto alto, enrededor, punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, hasta que llegues al marcador que pusiste acá, dejando este espacio, ¿no? Los diez puntos. Aquí vas a levantar tres cadenas al aire, vas a girar tu tequido y te vas a seguir punto alto sobre punto alto, todo alrededor, hasta que llegues a donde iniciaste. Nuevamente, tres cadenas al aire, vuelves a girar tu tejido. Y vuelves a tejer. Vas a estar tejiendo de esta manera y regresándote hasta que tengas el largo que necesites de tu gorro. Una vez que ya tienes el largo que necesitas de tu gorro, vamos a suponer que este fue el largo que ya... No, acá. El largo de tu gorro, simplemente vas a voltear el vestido al revés y vas a coser. En la parte del final. Mira. Lo cosiste así, en redondo, todo, todo, todo. Vas a doblar y vas a tejer, perdón, vas a coser. Para coser, ya lo vuelves a voltear al derecho y ya vas a tener tu gorrito. Para terminar ya el toque final, vas a hacer una hilera de puntos bajos, iniciándolos de aquí, desde los 10 puntos que dejaste, despacio, puntos bajos y te vas a ir todo alrededor del gorro haciendo puntos bajos de este color, del mismo color que hiciste la cintura y el final de tu vestido. Una vez que tuviste esos, te regresas ya sin tejer los 10 puntos bajos que hiciste aquí al frente, te regresas haciendo puntos altos en todo el contorno de tu gorro. Otra vez tres cadenas al aire y te vuelves a regresar hasta que tengas un grosor, yo hice tres filas. Esto ya nada más es como decoración. Y es opcional. ¿Qué te ha parecido? Muy sencillito, ¿verdad? Lo pueden hacer también principiantes, ya que solo son puntos altos y puntos bajos. Solo ir poniendo atención donde vas a hacer aquí los aumentos, colocar el elástico y donde vas a cerrar para la sisa, que no es muy complicado. Y la verdad, a mí el resultado me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si les gustó, recuerda compartir este video, darle like, suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Y por supuesto que las espero para el siguiente. Recuerda que sentir, pensar y hacer, eso, eso es tejer. Teje con el corazón. Gracias.